Música Oye, abre tus ojos, mírase arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Oye, abre tus ojos, mírase arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Descanso en el camino, un botella de vino Un suspiro en tirada, una alegre en Catajara Un carrer en el respiro, un amigo en mi consejo Un viaje en carca pero, un querer en el cumpleo Un caballero que no ganó, que no coge por dinero Un pan de sedia, que no ha nacido en el cielo Mira bien el helador, y verás las cosas buenas Que la vida es el amor, un día que está tu pena Oye, abre tus ojos, mírase arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mírase arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Oye, bailamos esta cumbia sabrosa La, 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 la la Una playa con diez años, un buen recuerdo estaño Un olor a ser muy buena, un conversación a la nena Un romance que no se vea, que el mundo se entera Un parque entre sus niños, un benísimo cariño Un lágrima en momento, besa todo el sentimiento Una música en mi vida, un perfume de estrella Mira bien en el amor, un verás con las buenas Que mi vida es tu amor, olvídate de tus penas Oye, abra tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Oye